Remedios caseros contra la envidia. Es muy importante que pongas atención porque la energía de esta emoción puede llegar a destruir tu vida y causarte mucho daño. Quédate conmigo porque antes de irnos voy a compartir contigo una oración protectora contra esta emoción tan destructiva. Una persona que siente envidia presenta los siguientes síntomas. Siempre se va a estar comparando contigo. No te digo esto para que te sientas preocupado o como cuidadoso de poder compartir tus éxitos. No, tú sigues siendo quien eres. Solamente te informo que esta persona se estará comparando contigo todo el tiempo y a la par tendrá un sentimiento de inferioridad. Pero eso no es tu responsabilidad. Lo que sí puedes hacer es aprender a protegerte y para eso te comparto los siguientes remedios caseros. Número 1. Coloca un limón en un vaso con agua y cámbialo enterito el limón, cámbialo cada tercer día. Esto hazlo durante un periodo de 21 días únicamente cuando sientas el ambiente o la energía muy pesada en casa. Sobre todo cuando tú sientas que esa energía de la envidia está en tu ambiente familiar. 2. Coloca un recipiente. A la entrada puedes poner una mesita o en una repisa una canasta con cuarzo de colores. Además de que se verá mucha armonía por la variedad de la gama de colores de estas piedras, en realidad son protectores de energía y sobre todo muy buenos contra la envidia. 3. Un espejo. No importa el tamaño. Puede ser incluso un espejo pequeño colocado a la entrada de tu casa. ¿Por qué? Porque con esto retienes las malas energías. ¿Por qué insisto tanto en la entrada de tu casa? Porque es ahí donde todos pasamos y venimos de trabajo, de otras relaciones, de otras convivencias y nos sirve en este espacio para depurar y no llevarlo a nuestra familia. 4. Si tienes una planta de chile en la parte delantera de tu casa, es súper efectiva para desaparecer las malas energías. No sólo de la envidia, sino de todas las emociones que puedan llegar a ser destructivas. 5. Pide un abrazo. El contacto físico reconcilia y renueva la energía. 6. No te preocupes si a la persona que vas a abrazar le dejas la carga de la envidia que has recibido. No te preocupes, porque precisamente el abrazo, el contacto físico cálido, hace que se equilibre esa energía con el amor. ¿Y qué crees? Siempre domina la energía positiva. 6. Quemar una planta que se llama ruda, que por favor tenla en casa siempre, 7. Cuando ya esté seca la plantita, la recortas, la dejas secar aún más, un poquito más al sol y cuando esté preparada, que ya no tenga nada de humedad, con un cerillito en un platito la vas a quemar y vas a recorrer toda tu casa. Es un remedio muy efectivo y muy fácil. 7. Quema un trozo de carbón total, como es un carbón con granos de sal de mal y recorre tu casa de la misma manera. Con esto limpias la vibra negativa. 8. Muy sencillo y muy efectivo. Utiliza la loción de lavanda, la que conoces. Si tienes aceite esencial de lavanda, puede ser muy efectivo y muy propio para esta situación. 9. Rocía tu ropa con agua, ponlo en un rociador o llévalo en tu bolso o en tu portafolio para cuando te encuentres con alguien que sientas esa energía pesada y realmente es muy recomendado por los expertos. 9. Un baño purificador con pétalos de rosa amarillos y agua de ruda es también una excelente solución. Pon a hervir un litro de agua con un puño de pétalos de la rosa amarilla y agua con un poquito de la plantita de ruda. Lo dejas hervir como si fuera un tecito, lo pones en un rociador y al entrar a tu casa lo puedes dejar en la repisa para que toda tu familia lo utilice y es una forma de liberación de todo lo que pueda traer malos pensamientos, fatiga, cansancio, problemas y desde luego envidia que no quiero que llegue a mi familia. Número 10. Pela un limón y deja la cáscara que se vaya secando y ya que esté seca, colócala así a la entrada de tu casa. Se verá no solo linda, sino también es un protector. Tienes que cambiarlo aproximadamente cada semana y vuelves a poner una. O puedes hacerlo solamente en los momentos que sientas que hay como más discusiones en la familia. 11. El romero, la planta de romero es también muy recomendada por los expertos y te ayuda a dormir y a relajarte. Así que reemplaza la mala energía, lo que te roba el sueño, por la felicidad. Pon un poquito de romero en una canastita y déjalo en tu dormitorio. Dulces sueños. También algo que te recomiendo es utilizar el cuenco. El cuenco es como una herramienta que con el sonido va purificando el ambiente. Cuando tú sientas que has llegado con una sensación de pesadez que a lo mejor ni siquiera has detectado si es envidia, coraje o resentimiento, es un buen momento para protegerte con este sonido. Nunca sabemos quién puede estar sintiendo envidia contra nosotros porque muchas veces es simplemente añorar lo que nosotros tenemos. Todos estamos expuestos, pero yo quiero que tú aprendas a protegerte. Ahora te comparto una oración que yo utilizo y que me ha servido mucho para protegerme. Quiero que busques un espacio, te pongas cómodo y tomes tu tiempo. Si te es posible, cierra tus ojos y escucha mi voz. Me cubro con un manto para esconderme de las malas energías y de los enemigos y de toda persona envidiosa. Recorro los caminos y mis enemigos no me podrán ver. Estoy custodiada y protegida con mi escudo, que es la fe. Y así marcho segura por este mundo, porque Dios está conmigo. Así es y así siempre será. Ya estamos listos para triunfar, destacar y demostrar todas las ganas que tienes de transformar este mundo en un lugar mejor. No tengamos miedo a despertar la envidia en los demás. Tengamos mucha confianza. Sigamos mostrando que tenemos fe en Dios y en nosotros mismos. Por favor, déjame en la caja de comentarios qué experiencias has tenido respecto a la envidia y cuál de estos remedios caseros has utilizado. Recuerda darle clic a la campanita, suscribirte a este canal y recomendarlo para que esta comunidad cada vez crezca mucho más. Mi nombre es Blanca Mercado, soy experta en mi energía, en poner orden en mente, vida y espacio. Hasta pronto.